Ella no se ha atado Cuenta Que sudo cuando la miro Que su amor a mi alma tienta Y que te roba un suspiro Yo quisiera darle un beso Desnudarla a fuego lento Quisiera que se volviera La princesa de mi cuento Que yo quisiera Ser su alegría Que su belleza se apodera de mi vida Que soy el hombre que la puede amar derecho Pero es que el miedo se apodera de mi pecho Cuanto quisiera Llenar su lecho Ella no se ha dado cuenta Que ha llegado a enamorarme Que ella se metió en mi pecho Sin tan siquiera avisarme Ella es la mujer perfecta La que se ha robado mi alma Y cuando la tengo cerca Hace que pierda la calma Que yo quisiera Ser su alegría Que su belleza se apodera de mi vida Que su belleza se apodera de mi vida Que su belleza se apodera de mi vida Que soy el hombre que la puede amar derecho Pero es que el miedo se apodera de mi pecho Que yo quisiera Que yo quisiera Ser su alegría Que su belleza se apodera de mi vida Cuanto quisiera Que fuera mía Música 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 Música